A mí me pone muy triste, aquí no hay, yo no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy triste la verdad. Cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar de este partido de los mejores del mundo, termina en esto. Y yo sinceramente estoy, no sé, no sabía decirte qué palabra utilizar, me gustaría que la gente en Argentina entienda que en este caso como entrenador yo tengo que defender a mis jugadores y si entra gente diciendo que se lo querían llevar y lo querían deportar, en este caso no hay ninguna chance porque en ningún momento a nosotros se nos avisó que no podían jugar el partido y bueno, el delegado de Comebol me dijo que no vayamos para el vestuario y bueno, eso hice y no tengo mucho más para decir, solamente vengo a explicar la situación y que Argentina entienda de lo que ha sucedido y pone muy triste, nosotros en este caso somos los damnificados y en el sentido de que queríamos jugar el partido, los jugadores de Brasil también querían jugar el partido y nada más el espectáculo estaba para jugar.